En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-777. Para fortalecer la defensa de los derechos humanos en Michoacán, el Gobierno del Estado abrió un subdominio en la página oficial www.michoacan.gov.mx para que los ciudadanos ingresen y conozcan el procedimiento para formular una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta página, perdón, será un medio de difusión que servirá para dar a conocer a los michoacanos la estructura orgánica de la unidad, la lista de los derechos humanos, el procedimiento para plantear una queja. Una vez que el usuario haya ingresado a la página www.michoacan.gov.mx, tendrá que seguir la siguiente ruta de acceso. A través del menú temas, en leyes y justicia, encontrarán el menú que es unidad de derechos humanos. Procedemos a dar clic y aquí ya podrán observar lo que es la página. Con la puesta en marcha de este sitio, Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, dijo que se brindará una mejor atención a los ciudadanos en materia de derechos humanos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.